Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo y bueno, viendo que ha tenido tanta acogida la primera parte, os voy a subir la segunda. Hay otra parte más, en total duró dos horas el directo y aún así solo creo que se analizamos 60-70 cartas. Creo que haremos otro el martes o el miércoles, creo que el miércoles, con el resto de las cartas de una manera grupal, como lo hemos hecho ahora, con el resto de cartas. Así que hoy os subiré las dos partes restantes. Por ahí tenéis la primera, luego haré otra intro y os dejo con el vídeo. ¡Hasta luego! Pues nada, pasamos a la siguiente carta. Este es un Truan de segunda, 5 de mana, 4-5 con Provocar. Cuesta dos cristales menos si tu oponente tiene al menos tres esbirros. Esta carta a mí personalmente me recuerda aquella que sacaron hace poco, que era un 4 de mana, 3-3, si no me equivoco, con Provocar, que ganaba más uno de vida por cada esbirro enemigo. De esa carta pues no hemos visto mucho, pero bueno, esta carta tiene evidentemente estadísticas y habilidad diferentes, así que evidentemente podría pasar cualquier cosa. Vemos que de momento los jugadores, bueno, no son ni extremadamente optimistas ni extremadamente pesimistas. Veo dos treses y dos doses. No sé, Kaisercillo, ¿por qué le has puesto un dos a esta carta? Porque veo que se puede jugar, pero no me termina de convencer. Digamos que si tu rival tiene tres esbirros, normalmente es porque ya vas un poco por detrás. Estaba pensando bien en el guerrero control, si tu rival tiene tres esbirros lo vas a querer remover con una camorra. Y es porque no has tenido hacha. Entonces, te va a evolucionar mucho en el caso de una zoo o un chamán. Esto no le va a parar ni a una zoña o a un chamán. No sé, no le veo... Quizás es porque no lo estoy planteando bien, pero no me termina de convencer. Quizás se pueda jugar, pero no me termina. Con mucho un arreno también, un arreno zoo puede que tenga valor, pero no me termina tampoco. Muy bien. Y bueno, para contrarrestar un poco los argumentos, Filling, tú que le has puesto un tres. ¿Por qué le has puesto ese tres y no un dos, por ejemplo? Me parece bastante decente. Estamos hablando de que contramazos que saquen bastantes esbirros como zoo o chamán, te va a salir muy probablemente en turno tres. Sobre todo si somos segundos, en turno tres vas a caer casi seguro. Es muy fácil que el enemigo tenga tres esbirros, a no ser que tú tengas cartas como el hacha, con lo cual ya tiene un comienzo bastante decente. Entonces, por tres de mana, un 4 o 5 provocar es muy bueno. En mazos rey no se lleva, por ejemplo, el Shenjin, que es cuatro de mana. Y oye, por cinco de mana tampoco es tan horrible. No es una carta que se te queda 100% inútil. Sobre todo le veo más cabida en eso. El mazo es muy defensivo, en plan muy controlero como mago control, que no es que sea muy típico. Y sobre todo el mazo rey no es donde le veo más partido. Es muy fácil que chamán te curve. Es que además detiene precisamente las salidas más fuertes, las curvas más brutales. Y si no, en turno cuatro también lo puedes bajar. En turno cuatro, si el enemigo ha acumulado tres esbirros en turno cuatro y no en el tres, te puede seguir valiendo bastante bien. En turno cuatro, tres de mana, cuatro o cinco es mejor que el Shenjin. Entonces, oye, está bien. Puede matar al gol en totémico, que es una de las grandes referencias que queremos parar, ¿no? Para cuando salga esta carta en turno tres. Le veo, le veo bastante potencial. Muy bien, pues pasamos a la siguiente en ese caso. Camarero amistoso dos de mana dos tres. Al final de tu turno restaura un punto de salud a tu eres. Bueno, es una carta que no tiene un grito de batalla, sino que tiene un efecto al final de cada turno, pero con tres de vida me da a mí que no va a sobrevivir demasiado. Creo que en este caso los jugadores se ponen bastante de acuerdo con la carta. Veo tres unos y Geisercillo con un dos. Dinos por qué has votado ese dos, por qué le das un poco de esperanza a esta carta. No, quería poner un uno. Ah, vale. Perfecto. Es muy lento. Perfecto, no te preocupes. Quiero mover la página y poner el este. Perfecto, no te preocupes. Ahora lo tendré en cuenta para sus siguientes votaciones. Bueno, pues viendo que todo el mundo ha votado un uno, evidentemente no hay demasiado que decir sobre la carta. Bueno, y yo creo que sobre la siguiente tampoco no hay demasiado que decir. Maestro de Krakufu, 5 de mana, 3-5, un viento furioso. Me parece que no tengo que esperar a que se actualicen los marcadores, porque ya sé lo que va a decir todo el mundo. Bueno, no sé, que alguien comente algo sobre esta carta. No sé, por ejemplo, Jacobo, ¿por qué le has puesto un uno a esta carta? Aunque en el fondo pues todos lo sabemos. Es que no sé. Simplemente mirad las estadísticas y no hay mucho que decir. Al pía viento un 3-5. Es malo el viento furioso, no te aporta nada en el turno que lo juegas. ¿Cuándo puede ser buena? Cuando hayas asfixiado ya a tu rival y no tenga mano y la juegas. Pero, no sé, jugarías antes mil cartas mejores porque ya tendrá 10 manas. Por 5-1-3-5, según lo juegues, va a morir y no te va a dar ningún intercambio eficiente ni nada. Muy bien, pues pasamos a la siguiente. No perdamos el tiempo en estas cartas que quizás son más de relleno, ¿no? Porque, claro, una expansión de 130 cartas pues no todas pueden ser interesantes para analizar. Una legendaria en este caso, 3-3-4, maestro subastador, verdo o como se pronuncie. Después de que lances un hechizo, repone tu poder de héroe. Bueno, tiene una habilidad curiosa, ¿no? Una habilidad que no habíamos visto hasta ahora. Unas estadísticas bastante decentes para su coste. Vemos que los jugadores están actualizando sus puntuaciones ahora mismo. Y, bueno, vemos un par de 3s, un 2 de Scrinager y un 1 de Feeling. Pues, mira, Kaiser C, ahora sé que sí que has actualizado tu puntuación. No sé, coméntanos por qué le has puesto un 3 a esta carta. Realmente es bastante optimista. Porque destat es muy buena. Por 3 es un 3-4 y, si no me equivoco, es común. Entonces puede dar un arqueotipo en el cual funcione perfectamente. No, no otra, decías. Eso, no otra. Puede dar cualquier arqueotipo en el cual funcione. En plan, que quieras usar tu poder de héroe o lo que sea, puede dar esa situación. Si no, por 3 es un 3-4 Me parece que esta está bien Y se puede encontrar algo que funcione 3-4 Muy bien Por contrapartida, por ejemplo de screen Porque le has puesto un 2 No tienes tanta confianza en esta carta A ver, de stats está bien Es lo que dicen Lo único que el efecto O sea, me falta algo para lo que sacarle valor Quizá no sé si sacará alguna carta Con lo que sacarle valor en combinación a esta Pero es que realmente Tienes que lanzar un spell para poder gastar otra vez Dos manas para poder hacer otra vez Hero power Normalmente te vas más al late y no tiene mucho valor Pero bueno, estoy esperando a que saquen algo para sacarle Para sacarle valor a la habilidad Muy bien En el cazador defensivo, screenager Uy, uy, uy Acabo de notar Un pullazo No es malo En hunter agro Poder tirar varios O sea, varios hero power por turno Ir a la cara Ir a la cara con hunter agro Nunca es malo, ¿no? Pero hero power Tracking, hero power A ver, yo creo que La habilidad es muy curiosa Y que aunque ahora mismo No pueda No vea mucho juego Seguramente no lo verá Creo que es una habilidad Tener en cuenta en el juego Que a lo mejor en un futuro Pueden dar algo más de valor Etcétera, etcétera Con la nueva legendaria De Priest Puede tener por ahí algo Lo que decía que hay sercillo, ¿no? Por estadísticas no es mala Y yo me quedo con la habilidad Que aunque ahora no sea muy buena Yo creo que en un futuro La van a potenciar de alguna manera Bueno, es una carta Que podría ser de futuro, ¿no? Y el último que falta por hablar Es Filing Coméntanos Qué opinas de esta carta Yo creo que absolutamente Todo el mundo se ha olvidado De que esta mecánica ya existe Carta del gran torneo Comandante de la ciudadela Épica Dos de manás Dos tres Puedes utilizar tu poder de héroe Dos veces este turno Es exactamente lo mismo Solo que ni siquiera Tienes que lanzar el hechizo ¿Y cuántas veces Vemos utilizada esa carta? Absolutamente nunca Nunca quieres utilizar Más de dos veces Tu poder de héroe Nunca Hay cartas sencillamente Que van a ser mejores Ahora mismo Y vale Decentes por estadísticas Exactamente lo mismo El otro es un dos de maná Dos tres Esto es un tres de maná Tres cuatro Exactamente igual ¿Para qué vas a querer utilizar esto? Muy bien Pues nada Pasamos a la siguiente carta En ese caso Una carta de paladín Una carta agresiva Uno de maná Uno dos Mariscal de las malas calles Último aliento Si este esbirro Tiene dos puntos de ataque O más Evidentemente cuando muere Roba una carta Que si fuera Si fuera el sacarlo Bueno Quizás tendría Tendría cierta Ciertas mecánicas ¿No? Con las cartas Que comentaremos Un poco más tarde Pero de esta forma Pues hace que Que la carta sea mejor Y bueno Vemos puntuaciones Bastante altas En general Tres treses Y un cuatro Esta vez De Kaisercillo Bueno Te veo muy seguro Con esta carta Kaiser Coméntanos Por qué crees Que es tan buena Porque he visto Como están reformando El paladín Lo quieren enfocar En paladín agro Y esta carta Base es fundamental Quizás no sea Dios en la tierra Pero se va a ver seguro O sea Robar una carta Con un paladín De costes Uno Va a ser brutal Entonces me parece Que se va a jugar Siempre En ese arqueotipo Ya veremos Pero me gusta Me gusta mucho Aparte me gusta el arqueotipo Así que Que leñeme a mojar Siempre Siempre con el S-Mork En la mente ¿No? Y bueno Antes de pasar a la siguiente carta No sé Por ejemplo Jacobo Coméntanos Por qué no Le has acabado De dar el cuatro A esta carta Por lo que hemos dicho antes ¿No? Un cuatro implicaría Jugarla prácticamente Siempre En casi todas Las barajas de paladín ¿No? Es un poco Lo que estábamos diciendo Un tres Es una carta Que tiene mucho potencial Tiene mucho potencial En barajas De paladín agresivo Que parece que Las están orientando mucho Pero no creo Que la pudieses Jugar en cualquier baraja ¿No? En arquetipos Más ofensivos ¿No? Muy bien Pues nada Pasamos a la siguiente No secreto De paladín Un codo de huida Uno de mana Secreto Cuando un esbirro amistoso Muere Lo devuelve a tu mano O sea En vez de Revivirlo con uno de vida ¿No? Como sería la redención En este caso Directamente Te lo devuelve A la mano Para que lo vuelvas A jugar Y bueno Puntuaciones Scrinacer un dos Keiser un dos Fening un dos Y Jacobo un uno Puntuaciones Bastante bajas Sobre Sobre esta carta No sé Fening ¿Por qué le has puesto un dos? Le das Bueno Un poco de esperanza ¿No? A la carta Pues los mazos agresivos De paladín Y que Tenga sobre todo Sinergia con secretos ¿No? En plan Con secretista Con trincante misterioso Puede tener un valor Creo que tendrá un valor Mínimo Parecido al De la redención O el espíritu competitivo Que realmente es muy bajo Ya de por sí Quizás esté incluso Inferior a todas esas Pero bueno Por eso Por una pequeña esperanza ¿No? Pero la considero Una carta mala De por sí Como todos los secretos De paladín Realmente Excepto vengar Todos eran bastante MQ3 Muy bien Hasta que vino Aquella carta ¿No? Que te los ponía Todos directamente Entonces pasaron a ser Algo más decentes Pasamos con la siguiente carta Vamos a poner un poco el turbo Porque si no Nos vamos a estar aquí Hasta la medianoche Prácticamente Esta vez es el Ardemechón Valardiente Un 3 de maná 2-2 Legendaria de paladín Escudivino Provocar El daño que inflige Este esbirro También sana a tu héroe Bueno Como un minitirio ¿No? Con ese escudo divino Ese provocar El arte también Mola mucho De esta carta Con ese cañón En la barriga Bueno Vamos a ver Puntuaciones Parece que hay Bastante diversidad De opiniones En este caso Vemos que Por ejemplo Kaisercillo pone un 1 Fering un 2 Jacobo un 3 Y Scrinager También otro 3 Bueno Pues coméntanos Por ejemplo Scrin ¿Por qué crees que Esta carta Pues tiene bastante potencial? A ver El hecho de que tenga burbuja Lo hace bastante bueno Y además que Me gusta Me gusta mucho La mecánica Es lo que viene llamándose Vínculo vital En Magic Y la verdad es que Se le puede sacar valor Con buffadores Sobre todo en pala Yo creo que puede llegar A ver juego A ver bastante juego Muy bien Muy bien Curioso Y bueno Kaisercillo Yo imagino Le has puesto un 1 Porque no tiene cargar Y no puede ir a la cara Pero nada Ahora en serio ¿Por qué crees que esta carta No es tan buena? Pues por algo parecido Realmente Lo sabía Es por algo parecido A ver Para esa carta Prefiero el 2-2 Con escudo divino Y sigilo Porque no creo El arqueotipo de control Necesita ser reforzado Y no creo que esta carta Sea suficiente Como para devolverle Un buen lugar En cuanto al meta No creo que sea suficiente Entonces ¿Qué pasa? Que de momento Por las cartas Que estoy viendo Y porque aún así Veo más fuerte El arqueotipo de agro Hoy en día Creo que No vale para el agro Y no termina de Reforzar el control Entonces la veo floja Si el daño Fuera inflige daño Al héroe enemigo El daño que infliges Lo vería buenísima Pero como No lo veo fuerte Para el arqueotipo agro No creo que sea suficiente La carta Entonces no creo que se juegue Muy bien Pasamos a la siguiente En ese caso Reclutas de poca montamira Precisamente hablando Del arqueotipo agro Carta de 3 de maná Hechizo de paladín Roba 3 esbirros De coste 1 de tu mazo Había gente que decía Esto era como Un peor Monster for arms ¿No? La preparación Para la batalla Pero evidentemente Tiene una mecánica Muy diferente En este caso Y sabía que Kaisercío le darías Un cuadro a esta carta Por lo que Has ido diciendo Pero bueno Vamos a hablar Por ejemplo Con Jacob Explícanos el 3 Esta carta Que tiene Bueno Bastante potencial ¿No? Yo más bien La asemejo A un favor divino ¿No? Pero de otro estilo A ver A mí lo que me gusta mucho Es El sentido que tiene ¿No? O sea Vamos a hacer Vamos a jugar Paladines Agro Estamos de acuerdo Todos ¿No? Va a ser el nuevo cáncer Entonces claro Lo que tú quieres es Jugar un favor divino El favor divino En ese tipo de barajas Cuando juegas una baraja Muy muy ofensiva Lo que necesitas es eso Jugar Toda tu mano Entre turno 3 y 5 Y a partir de ahí Tira un favor divino Y robar 3 o 4 cartas Entonces ¿Qué te ayuda esta carta? Que no es tan dependiente Del favor divino Porque no juega Con las cartas Que el rival Tenga en la mano Y aparte Al robar 3 esbirros De nuestra baraja Lo que estamos haciendo Es más probable Que nos robemos El favor divino Entonces Me parece muy muy buena En ese sentido Para el arquetipo De paladine agresivo Muy bien Algo más que decir Alguien Bueno Vemos que feeling Acaba de cambiar Su puntuación No había pensado Que te acelera El favor divino Eso me ha convencido A mi me gustaría comentar Porque le he puesto Un 4 Si adelante Supuestamente va a ser Un paladine Con infinitos costes 1 El problema De ese mazo Va a ser que Te vas a quedar Sin carta rápido Cualquier cosa Que te refuerce la mano Va a ser fundamental Y sobre todo Te permite jugar En torno a cartas Como pueden ser Igual la consagración Cuando tienes la mesa Muy llena Te permite un play reactivo Igual que el favor divino Te hace eso Pues me parece que tiene Esa parte de función Te recarga la mano Y te limpia un poco La baraja de mierda Por así decirlo De cosas que no quieres robar Las robas Si te limpia la mesa Juegas todo otra vez Y en el caso De ser un paladine secretos Con una secretista También la puedes tomar Muy bien Entonces pues habrá que ver La dinámica Pero me parece que es una carta Muy interesante Para cómo se está Reforzando Ese arco tipo Muy bien Con lo que habéis comentado Pues quizás Sí que recuerda un poco Al campeón Al que te metía Los secretos Porque lo que hace Es que hace que el mazo Sea mejor Porque te mete Las cosas peores Directamente Pasamos a la siguiente carta Esta vez es una carta De sacerdote La primera carta De sacerdote Poción de locura 1 de maná Hechizo Toma el control De un esbirro enemigo Con 2 puntos de ataque O menos Hasta el final del turno Como el Shadow Madness Pero por 1 de maná Y con un esbirro De 1 o menos De ataque En este caso Bueno Puntuaciones Bastante altas En general Quizás El que ha puntuado Un poco más bajo Es Feeling Explícanos Por qué No le das tanta confianza A esta carta ¿Cuántos esbirros Hay ahora mismo De coste 2 Inferior O que se hayan visto Que vayan a salir En la expansión Que nos interese Activarlo con esta carta Muy poco En la demencia Oscura Si que tenía Este valor En abstracto Si Puedes robar un esbirro Con último aliento Tal Por ejemplo Contra dulce abuelita Pero ¿Cuántas cartas Hay más Que tengan 2 de ataque O menos Que además tengan Menos vida Que ataque Que tengan 2 de vida 1 de vida Para que se estrelle Y muera Contra otro esbirro Si además Tiene solo 2 de ataque Es difícil que pueda Matar al otro oponente Estamos hablando Que esta carta Solo va a ser útil Contra zo Contra el nuevo pala agro Que probablemente Haya formas más eficientes Como el piromántico Para lidiar Con esos esbirros Y poco más Es decir Por muy barato que sea ¿Qué útil va a ser realmente? Es que no le veo A ver Tiene algo de potencial ¿No? Pero Llevado a la práctica Fíjate Fíjate en la demencia Oscura ahora mismo Muy bien ¿Alguien más Tiene algo que decir Antes de pasar A la siguiente? Yo creo que El hecho de que Cueste 1 La hace bastante Interesante O curiosa Puede combinar Muy bien Con el piromántico De hecho Ya se han jugado También alguna baraja De sacerdote Recientemente Con los gigantes Arcanos Podemos incluso Probar Algún tipo De sacerdote Con el subastador Tipo Miracle Porque Con esta carta Ya hay bastantes Que son de coste 1 ¿No? Y bueno chicos Vengo del futuro A deciros que Esta carta Se va a jugar El reno sacerdote Con los pandas Como nos gustan Los pandas Tipo de subirte El reno Subirte Todo lo que le quites Es perfecto chicos Fíjate Una pregunta ¿Alguno sabe Cuánto cuesta La carta esta Que te reduce El ataque? Cuatro Cuatro Es que estaba pensando Digo Es que si te sale El combo De De Reducir La demencia oscura Y lo Chennai En plan Vas a tener Muchas formas De combar Las cartas Esto es una forma De utilizar El coste 4 Bajas esto Y ya la saca valor También está Lo Chennai Digo la Chennai Perdón La sacerdisa de Kábala El 4 o 5 Por 6 cristales O sea Tiene varias formas De sacarle valor Y luego hay que ver Las diferentes cartas Que saquen de Priess Pero es que es un manás Que me parece absurdo Le he puesto un manás Algo así Muy bien Pues pasamos a la siguiente carta Operativo Dracónido Esta carta también Ha sido bastante popular En general 5 de manás 5 de manás 5 de manás 5 de manás 6 de dragón Ya solo Las estadísticas La verdad es que Está bastante bien Grito de batalla Descubre una carta Del mazo De tu oponente Si hay un dragón En tu mano Por lo tanto Bueno Una carta que sería Bastante buena En mazos de dragones Y veo Que los jugadores Están de acuerdo Conmigo Porque absolutamente Todos Le han dado Un cuadro Screen Coméntanos Por qué Esta carta Es tan buena A ver Me gusta Me gusta mucho Porque O sea Tienes muy buenas stats Y El hecho de que Te deje Elegir Entre varias opciones Es más que probable Que te dé una carta Buena O muy buena Dependiendo A menos que esté jugando Contra pala O ya te pueden salir 3 costes 1 O algo así Pero es que ya Solo por stats Y tal La única pega Que le veo Es que cuesta 5 Estaba bajándole Un poco de stats Y bajándole un manás Sería mejor O a lo mejor Subiéndolo Es que Lo malo de la curva 5 En Dragon Priest Es que está bastante cargada Pero Fuera de eso Lo veo Muy muy bueno Muy bien Pues vamos a pasar A la siguiente carta También otra de sacerdote 3 de mana 3-4 Sacerdote de la garra Del cabal Grito de batalla Otorga más 3 puntos de salud A un esbirro amistoso Bueno Nos recuerda Al antiguo ocultor oscuro Pero al revés En vez de Con último aliento Pues con grito de batalla El resto de la carta La verdad es que es Es prácticamente igual Y bueno Vemos que La gente piensa que Esta carta también Es bastante buena Pero Veo menos optimismo En general Por ejemplo Feeling Le has puesto Un 3 a esta carta Y un 4 al anterior ¿Por qué crees que esta carta Es peor que el dragón? Se exige tener un esbirro en mesa Ya Y tener un esbirro en mesa Significa que ya Tiene cierta ventaja Con lo cual La precondiciono Creo que es demasiado exigente Obviamente Sigue teniendo Unas estadísticas muy buenas Y si consigues darle valor A la habilidad Pues te lo marcas Pero Es un poquito exigente La habilidad El exigir que tengas ya un esbirro Y sobre todo ¿En qué mazos lo quieren meter? En sacerdote de dragones Probablemente La técnica de la negra Sea incluso mejor ¿No? Porque Si no tienes mesa Es un puntito más de vida Y dragones va a tener Prácticamente siempre Pero bueno Sigue siendo una carta Bastante jugable Pero no la veo Una 100% obligatoria Y eso Sobre todo la veo Para mazos de tempo Que sería sacerdote de dragones En sacerdote de control Realmente ¿Para qué quieres jugar esto? Muy bien Veo Tampoco mucha utilidad ¿Alguien tiene algo más que decir? Pues Lo único que me parece Muy muy buena En Dragon Priest Por stats y todo Y porque más que nada Casi siempre vas a tener Un mínimo De arquetipo Muy bien Pues vamos a pasar A la siguiente carta También otra de sacerdote Parece que estamos Que lo petamos Con las cartas de sacerdote Otro hechizo de 1 de maná Poción tamaño bolsillo Otorga menos 3 puntos de ataque A todos los enemigos Enemigos A todos los esbirros Enemigos Perdón Este turno Por lo tanto Bueno Puedes hacer intercambios favorables ¿No? Puedes robar algo Con una cábala Con la carta anterior Por ejemplo Que hemos comentado Con esa poción Vamos a ver ¿Qué opinan Los chicos? De momento Vemos Bueno En general Bastante Bueno Bastante diversidad En general De opiniones Un par de 3 Es un 2 Un 4 Bueno No sé Por ejemplo Kaiser Veo que eres Muy optimista Con esta carta Coméntanos Por qué Me parece Dios en la tierra Es que esta es la carta Que pregunté Me han dicho que cuesta 4 No es que cuesta 1 Es que es absurdo Lo combas con la La de coste 6 Puedes robar unas silvanas Con la gorra Es que puedes robar todo Es que es absurdo Yo es que lo veo Sin más Absurdo La mejor carta de la expansión Pero de largo Para mi gusto La mejor Es absurdo esto Esas son palabras Palabras muy gruesas No sé Pues parece que hay gente Que no está demasiado de acuerdo Contigo Como por ejemplo Feeling Que le ha dado Ni siquiera ha dicho Que tiene mucho potencial No sé Coméntanos Por qué Es muy exigente La carta de por sí No hace nada Necesitas de otra carta Para que tenga utilidad Necesitas combarla Con parada La sombra de horror Con palabra de poder Con la demencia Esta que hemos comentado antes Con la caba La parada de utilidad Entonces hasta que no puedas Combarla con otra Una carta muerta Luego estamos hablando De las sinergias De dos cartas No son tan frecuentes Como estamos hablando Y más en un metadeintempo ¿Cuántas veces no consigues Robar la sacerdotisa Uchenaya Y el círculo de sanación En sacerdote Pues aquí va a ser Exactamente lo mismo Con esta carta Más la palabra De la sombra de horror No es tan Bueno No es tan probable Conseguir combar Dos cartas Los combos con la caba Que es una carta Que ya se está dejando Utilizar muchísimo Porque cuántos esbirros Puedes robar en turno 6 Que tengas dos de ataque O menos Muy poco Pues aquí Más de lo mismo Te tienes que ir ya A turno 7 Creo que ese acerdote Tiene problemas mayores Y es llegar a turno 7 Bien Muy bien Pasamos a la A mi me gusta O sea No es que No la tienes que combinar siempre O sea Me gusta ya solo Para sacar ventaja Ventaja de mesa Y hacer trades favorables Pero ya ha captado una carta Realmente Eso sí Lo único Yo sí que la veo Es como un esbirro Que ya te deja La ventaja Presente Hombre Hombre Pero si eliminas Un esbirro Y dejas todo el tuyo En mesa Le da bastante valor Tampoco Es como un remoto Y acaba por un mana A lo mejor Puede ser incluso mejor En sacerdote de dragones Que en una control ¿No? Porque si sales bien Y le consigues dar Incluso valor A un 2x1 Por un mana No es tan mala ¿No? Pero es que Tiene tanta facilidad De quedarse muerta en mano Es lo que a mi no me gusta Obviamente El efecto Mola muchísimo Pero la capacidad enorme De quedarse muerta Es lo que a mi me asusta Bueno Diversidad de opiniones Me gusta Me gusta que la gente Opine cosas distintas Para que así la gente Pues pueda ver Varios puntos de vista ¿No? Evidentemente El Hearthstone Es un juego Que no es objetivo No siempre hay Una jugada Que objetivamente Es siempre mejor Y eso pues Os lo demuestran Ya que Hay muchos pros Que opinan diferentes Con respecto a las cartas Pasamos a la siguiente Esta vez Otra carta De sacerdote También otra carta Interesante 6 de mana Poción de fuego De dragón Inflige 5 puntos de daño A todos los esbirros Que no sean dragones Y bueno Vemos puntuaciones Vemos que Hay gente que se sale Directamente De la tabla De puntuaciones No sé Feeling Imagino que querrás Hablar de esta carta ¿No? Veo que le has puesto Un 5 Por así decirlo Meta defining Se lo suele llamar Es muy bueno Es mejor que un fogonazo Y si Vale que te pueda matar Tus esbirros Pero normalmente Cuando quieres tirar un área Es cuando vas muy Por detrás de mesa Y si encima de esto Tienes tu ventaja Ya de dragones Es sencillamente brutal Además No tienes que jugarlo En los mazos De sacerdotes dragones Puedes jugarlo perfectamente En sacerdotes de control La veo Muy parecida A la bomba de luz El único problema Es que no puedes matar A los 8-8 y tal Pero para eso Tienes muerte Tienes sepultar Y se supone que la ventaja Que has conseguido antes De mesa También te vendrá bien La veo muy buena Muy bien Veo en general Bastante optimismo No sé Por ejemplo Jacobo ¿Por qué no le has Dado un 4 a esta carta? ¿Qué te falta? Esto va a ser El nuevo chamán ¿No? El meta de dragones En sacerdote Y entonces te dirás ¿Cómo combates A los sacerdotes de dragones? Pues con esta carta ¿No? ¿Por qué no los matas? Así que bueno En tu propia baraja Tempo Yo por ejemplo Cuando existía la bomba de luz A mí no me gustaba mucho Jugarla en sacerdote de dragones Porque lo que yo buscaba Es una baraja de tempo Una baraja que pudiese ganar Al principio Sí que es verdad Que claro Esta no mata Tus propios dragones Que le puede dar Un poquito más de valor Y ya es lo que dice Feeling también Que No vas a matar A 8-8 y demás Me parece una carta muy buena Pero por ejemplo Tan buena como para Llevarlos en la baraja Muchas veces Puede ser Se puede quedar muerta Hemos visto incluso En todo el meta De chamanca Y ahora Las magotempos Solo llevan un fogonazo La mayoría de ellas ¿No? Entonces No sé Una carta que sí Es totalmente Lo que el sacerdote Necesitaba Pero En una baraja de dragones Jugaríais dos Y en control Sí Supongo que en control Gana bastante más Muy bien Pues pasamos a la Siguiente carta Vamos ya Nos salimos un poco De las cartas De sacerdote Vamos con una De pícaro En este caso Que es la moneda Falsificada Un hechizo de 0 de maná Obtienes un cristal de maná Solo para este turno Es Básicamente como el Como el estimular Pero estrictamente peor Porque en vez de darte Dos de maná Te da uno de maná Pero claro Evidentemente Un estimular En En un Pícaro Hubiera sido seguramente Una carta Demasiado fuerte Y bueno Veo puntuaciones Bastante altas También Bastante optimismo Con respecto a esta carta Dos cuatros Dos treses Por ejemplo Vamos a preguntar Al experto en pícaro Que tenemos aquí En el stream Que es Screen ¿Por qué crees Que esta carta Es tan tan buena? A ver No sé si se jugará En dos copias O en una Pero la verdad es que Me gusta bastante O sea El hecho de poder acelerar O sea Un turno tres Tom pillager Sin necesidad de tener Tú la moneda Al 50% Al principio de la partida O incluso si la tienes Poder hacerlo turno dos O algo así Te sirve para Combare Viceray Turno uno En caso de ser necesario Te sirve Para combar El L6-7 Agent Yo le veo mucho potencial Y creo que se va a jugar En prácticamente Todas las barajas de Rogue Está muchísimo esta carta Interesante Interesante opinión Vamos a Por la carta siguiente Perdonar que vaya Un poco rápido Con las cartas Pero es que Hay muchas realmente Y si no Será complicado Hacerlo en un tiempo Razonable Otra carta del pícano En este caso El asesino del loto 5 de maná 5-5 Una carta con sigilo Y que cada vez Que ataca Y mata A un esbirro Obtiene Bueno Vuelve a obtener Sigilo ¿No? Vamos a ver Puntuaciones 3-2 Y Jacobo Que le da Un 1 No crees Que esta carta Se verá En competitivo Explícanos un poco El porqué Se va a ver Más en mago Que en pícaro Y va a ser Por los portales Que van a salir No es poste 5 El portal de mago Si no Se va a ver Más en mago Que en pícaro A ver La carta es muy buena Y es muy curiosa Pero cuando la juegas En mago Porque Explícame La baraja de pícaro ¿En qué arquetipo de pícaro Juegas esto? ¿Por qué te interesa Esta carta? Es muy buena Sí Por 5-5-5 Pero pícaro Ya sabemos No tiene ninguna baraja Que pueda ser tempo Ni parece que La vayan a orientar De hecho La nueva moneda Que acabamos de ver Hace un momento Lo que indica Es que el pícaro Tiene que ser más combo Que nunca Entonces esta carta Sobra No encaja en ninguna baraja De pícaro En mago Sí Muy bien O sea que la carta Realmente no está mal Pero en el pícaro Pues quizás No encaja demasiado bien ¿Hay alguien más Que quiera decir Alguna opinión Sobre esta carta? Eso Que la carta es muy buena Pero el problema Es un arquetipo de pícaro Que se beneficie De esta carta Y no creo que surja Perfecto Pues nada Avanzamos a la siguiente Fíjate Esta vez La legendaria De pícaro 3 de manados 3 Shaku El coleccionista Sigilo Cada vez que ataca Añade una carta aleatoria De tu mano De la clase De tu ponente Parece que Blizzard No se rinde Intentando hacer Cartas Que tengan mucha Sinergia con esto De robar Robarle cartas A tu rival Y bueno Mirando Votaciones Esta más que el coleccionista Debería ser el coleccionable Porque vamos a romper todos A ver quién es el valiente Que se la queda Bueno Si el problema Que tiene esta carta Es que bueno Tiene estadísticas Bastante flojas ¿No? Por ejemplo Veo que Casi todo el mundo Le da un 1 Menos Scraiser Que le da Bueno un poco Una pequeña esperanza ¿No? A ver Explícanos Por qué crees Que bueno Esta carta No la descartas Inmediatamente No creo que se vaya a jugar Ahora mismo En función No creo que vaya a evolucionar Tanto el meta Como para poder sacarle Valor O que sea buena Pero yo creo que Algo de potencial Pasado el tiempo Si que se le podrá dar O sea El hecho de tener sigilos Te va a dar una carta 100% Y va a obligar al oponente A tradearlo a la vuelta Prácticamente seguro Si no lo tradea Te va a dar otra carta O sea Contra control No me parece nada malo Si no tiene el removal Pero claro Depende de que evolucione el meta Es que no es mucho mejor Directamente La que por 2 Es un 2-2 Que cuando muere Te da una carta Si esta carta costase 2 La daría un 3 Si costase 2 Y aún así Tampoco me convencería mucho Pero bueno Es que Lo de que tenga sigilo No quiere decir Que sea invulnerable En un meta de áreas Tú la juegas ahí Y el valor va a tener 0 Mientras que La que tiene último aliento O la que es por 1 Un 1-1 El vulclar este Por lo menos Te va a dar una carta El valor La vas a sacar En este caso Tú estás presionando Vas ganando la partida La juegas Te tiran un área Y has perdido una carta Para nada Y no os parece Mejor compararla Con el Bargel Que son 3 manás Igual Es un hechizo Y aseguras 2 cartas De rival Porque realmente Por un 2-3 Y más No sé De qué clase es Pícaro Pícaro Bueno 2-3 Es que es muy lenta En plan No te aporta nada En plan No sé 2-3 Por 3 manás No le veo Ningún tipo De utilidad Ni de que sea buena Ni nada No te va a permitir Todavía nada útil No va a permitir Ni siquiera Te traerá un flametongue Muy bien Lo que me gusta Es el hecho De que obligas A tu oponente 100% a matártelo O casi 100% O sea Es como Yo lo asemejaría Quizá Al manatai Al manatai De Shaban Pero es que en turno 3 No le va a costar Nada O en turno 4 Normalmente Hay partidas Que duran Varios turnos Muy bien Feeling Tenías Algo que decir Nada Que lo asemejo Mucho Al campeón Del nexo Sarat En ese sentido Por estadística Y tal Y por la habilidad Es con la que Más me viene a mente Y fíjate Lo que se utiliza ahora Perfecto Pues nada Vamos a pasar A la siguiente carta Conozco a un tipo Hechizo de guerrero Descubre a un esbirro Con provocar Bueno Esta Yo creo que nos recuerda A todos al hechizo De pícaro Pero que en vez de Un esbirro con provocar Lo que hace es Descubrir a un esbirro Con último aliento ¿No? En este caso Bueno Un hechizo barato Que quizás en guerrero Pues no es Tan importante Como Podría ser En otras barajas Y bueno Bastante pesimismo Sobre esta carta Nadie Nadie se moja por ella Nadie pone la mano En el fuego No sé Por ejemplo Kaysercillo Tú que le has puesto Un 1 Explícanos por qué Crees que esta carta Pues no No se va a jugar Es porque Básicamente creo que Es hipotecarte un maná Por algo que tampoco Te va a aportar nada Que descubres un mono Bueno Pues para eso Lo meto en la baraja Que descubres un 2-6 Bueno Pues para eso Lo meto en la baraja Cualquier cosa Lo metes en la baraja Antes que esto En plan Lo bueno de la del pícaro De un maná Es que puedes descubrir El 2-2 Que da una mala Sistecente Y sobre todo Que puedes descubrir Nuestro querido 5-4 Que notaría Esa moneda Que tanto nos gusta A todos tener En este caso Es que no le veo Utilidad Si quiero meter un town Directamente Lo meto en la baraja Muy bien No se Algo que decir Feeling Tu que le has dado Un poco de esperanza A esta carta Es que la analicé El tema de Lo probable Que te salga Un provocar decente Y es bastante probable Que te de un provocar Bastante decente Por su coste de maná El problema es Eso Lo que ha dicho Kaiser Que directamente Te metes el que quieres Pero también es verdad Que el descubrir Siempre sorprende Porque se adapta a la partida Si te quieres meter Directamente el 2-6 Vale Pero es que a lo mejor Estás en un enfrentamiento rápido En el cual El turno 4 Ya lo tienes cubierto Con un Barnes Por ejemplo Y quieres en turno 3 Jugar cualquier provocar Que te haya salido En esa carta Porque lo único Que necesitas es rapidez Entonces ahí Te va a venir bien Que estás en un enfrentamiento Muy lento control Pues te puedes pillar Una legendaria tocha Como puede ser Un Yerta Pauce O un Sogo Entonces siempre El descubrir Tiene esa versatilidad Pero es cierto Que no es No es tan determinante Lo que te puede salir Como por ejemplo El ejemplo que ha puesto Que es perfecto Que te salga Un saqueador de tumba O un charlatán de entraña De la del pícaro Que son realmente buenas Que no hay tantas cartas Tan buenas Pues vamos a Por la siguiente La primera carta Que vamos a comentar Triclase En este caso La mensajera del cabal 3 de manados 2 Grito de batalla Descubre Una carta de mago Sacerdote o brujo Algo importante A recordar Es que esta carta O sea Literalmente Te descubre Una carta de mago Una carta de sacerdote Y una carta de brujo Independientemente De la clase Con la que la juegues Por lo tanto Pues le podrás robar Cartas A otras A otras clases Que normalmente No podría jugar Y bueno Vemos diversidad de opiniones El más optimista Aquí en este caso Ha sido Jacobo Coméntanos Por qué crees Que bueno Esta carta Pues tiene Tiene cierto potencial A ver Normalmente Como ya hemos visto Yo insisto En las barajas de reno Que tanto Tanto nos gustan O no Mago Sacerdote o brujo Que es por donde va a ir Si tú orientas Una baraja en este estilo La vas a orientar a control Por lo que realmente Sea un por Por 3-1-2-2 Sea flojilla en números Da igual Lo que ha dicho antes Fidin La mecánica de descubrir Es una mecánica Que se adapta muy bien A la partida A mí eso me encanta Y luego Lo que me gusta Sobre todo Es que Cómo juega el rival En torno a la carta Que tú has cogido O sea Plantearos eso Es la sorpresa A mí lo que más me gusta Es la sorpresa Porque yo estoy jugando Sacerdote Y cojo un fogonazo Cómo va a jugar el rival En torno a un fogonazo Cómo puede jugar En torno a cartas Que no se puede esperar Es lo que Me gusta más De esta carta Y bueno Por stats Un poquito pobres Pero Creo que en arquetipos De reno Puede Puede ver bastante juego Muy bien Y Fidin Tú que le has dado Un 1 A pesar de tener Ese descubrir ¿Por qué crees Que esta carta Es bastante peor? Porque ¿En qué mazo Lo va a querer? Como bien ha dicho Solo en un mazo De reno Ni siquiera control En reno En control Creo que hay cartas Muy superiores Y es demasiado aleatoria Te puede dar Esbirros Que descubriendo Esbirros Siempre condiciones Bastante malos Es decir Te puede dar Yo que sé El engendro de luz Como carta de sacerdote Cartas que no estamos Acostumbrados a ver Que son muy malas No es como el Conozco un tipo Que es un provocar Y ya sabes más o menos Por dónde van los tiros O en el viaje a las profundidades Que te sale un último aliento Y ya sabes por dónde van los tiros Y luego por 3 de mana 2-2 Ya te exige 3 de mana Bien es cierto Que el factor aleatorio Puede ser lo que haga Que al final se acabe jugando Es un poquito testear Cuantos Qué probabilidades De que salga algo Realmente interesante Pero yo lo veo muy difícil Yo creo que Sencillamente En un mazo de reno Probablemente Merezca antes Meterte un chaval Claridente Un técnico Del control mental No veo ningún motivo Por el cual jugar esta carta Por encima de otras Para mazos de reno Y en otros mazos Directamente es que no la veo Perfecto